12.38 minutos del mediodía, vámonos con este, aquí está, Luis Almagro, reafirmamos lo expresado por el Grupo de Lima, es urgente restablecer la democracia y los derechos humanos en Venezuela, la asamblea venezolana es el único órgano legítimo y la comunidad internacional debe desconocer la espuria asamblea instalada con métodos ilegítimos por la dictadura. Expresado por Luis Almagro y desde Washington, y precisamente nos vamos a Washington con nuestro buen amigo, Jorge Agobian, ¿lo tenemos ahí? Ah, está, tiempo, Jorge Agobian, sus primeros pasos fueron en este canal y ahora, antes era, ahora ya forma parte de la mitología. Jorge Agobian, explícame qué está pasando en Washington y ese discurso acelerado que tiene el presidente Trump. Saludos, ciudadanos, a usted y a toda la audiencia de EBTV. En este momento, como usted lo dice, el presidente Donald Trump se dirige a una multitud de miles de personas frente a la Casa Blanca, que está detrás del monumento a Washington. Estamos lejos del lugar para poder conectarnos a través de EBTV. Pues, lo que está ocurriendo en este momento, las primeras palabras del presidente Donald Trump, es que van a detener lo que él considera un robo, recordemos, lo que ha catalogado como un fraude electoral, a pesar de que eso ha sido refutado por jueces estatales y por la propia Corte Suprema de Estados Unidos. También dijo que nunca concederá, eso lo acaba de decir en este mitin que tiene aquí en la capital, donde miles de manifestantes han llegado a Washington para manifestar su apoyo al presidente Donald Trump y estar en contra de este proceso de certificación de resultados del colegio electoral, que tiene lugar hoy a partir de la una de la tarde en el Congreso de Estados Unidos. Es un momento histórico. Normalmente esto es una ceremonia que en los medios de comunicación y para el propio público estadounidense pasa desapercibida porque es una mera ceremonia para oficializar estos resultados del colegio electoral. Eso es distinto este año y todo en estas elecciones ha sido distinto. Finalmente, el día de hoy se sellará este proceso electoral con esta sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Qué ocurre aquí? Los representantes, los legisladores, van a leer los resultados del colegio electoral que le dan la victoria a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. En estas sesiones puede haber objeciones. Para eso es necesario que un miembro de cada, de al menos una, un miembro de cada una de las cámaras entregue a quien oficializa la sesión por escrito, la objeción al Estado que están objetando esos resultados. En este caso hay doce senadores republicanos y al menos cien representantes republicanos que han dicho que van a objetar los resultados de algunos Estados. Esto es por orden alfabético, los Estados. Entonces, pensemos, el uno de los primeros va a ser el Estado de Arizona. Ya se sabe que algunos, un senador al menos va a reclutar esos resultados, pero necesitará que un representante lo haga. Probablemente esto va a ocurrir. Las objeciones van a ocurrir durante este proceso de certificación en el Congreso. En ese momento, la sesión conjunta que será, por cierto, administrada o dirigida por el presidente del Senado, en este caso el vicepresidente en funciones, Mike Pence, pues en ese momento en lo que hayan objeciones y los dos representantes al menos estén de acuerdo en objetar esos resultados, la sesión se va a detener y las dos cámaras se dirigirán a cada uno de sus semiciclos para debatir y votar durante dos horas la objeción. Es muy, muy, muy poco probable, basado en los expertos y en la propia ley de 1887 de los procedimientos de este proceso de certificación en el Congreso, de que tengan éxito esta estrategia de los republicanos, dado el número de representantes y senadores que apoyarían esa moción, ya que se necesita mayoría simple. Y las dos cámaras deben estar de acuerdo en objetar el resultado de alguno de los estados. Tiene el presidente Donald Trump y los republicanos en contra que la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata. Por esa parte ya se bloquearía ese esfuerzo. Pero si llegara a ocurrir y se aprobara en el Senado, lo que también es poco probable, ya que ha habido fisuras entre los senadores que anteriormente apoyaban al presidente Donald Trump, pero en esta oportunidad están pensando diferente. Empezando por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Entonces, estas dos adhesiones probablemente van a ocurrir, pero es muy poco probable que tengan éxito en el Congreso. Y anteriormente, en todo el proceso electoral en la historia de Estados Unidos, ha habido objeciones. Incluso las hubo en el año 2017, cuando una representante demócrata quería objetar la victoria del presidente Donald Trump en un estado, pero no tuvo apoyo del Senado. Nunca estas objeciones han tenido éxito en la historia de Estados Unidos y probablemente hoy no será el día que vaya a cambiar ese historial de este proceso de certificación. Lo cierto es que al final del día, porque se va a extender por mucho más tiempo este proceso, que como lo decía, es protocolar, lo que va a ocurrir es que estaremos quizás cercanos a la noche o hacia la noche sabiendo la certificación de los resultados del colegio electoral sin que los republicanos hayan tenido probablemente éxito en este proceso. El presidente Donald Trump ha hablado también en este mitin que podemos escuchar de fondo, que pues tiene la confianza puesta en el vicepresidente de Estados Unidos, su compañero de fórmula Mike Pence, quien presidirá esta ceremonia el día de hoy, diciendo que él tiene el poder de cambiar los resultados o de enviar los resultados que ya fueron certificados por el colegio electoral de vuelta para que se recertifiquen. Eso, según la ley, no es posible. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha estado apostando a esto y hay escepticismo entre los propios republicanos en el Congreso sobre este tema. En conclusión, el proceso del día de hoy, que como lo decía al principio de esta transmisión, pasa muchas veces desapercibido en los propios medios de comunicación y en el público estadounidense el día de hoy tiene mucho más interés. También teniendo en cuenta que hay una multitud de seguidores del presidente Donald Trump, apostados aquí en la capital, fuertemente resguardadas durante este histórico proceso que certificará posiblemente la victoria de Joe Biden el pasado 13 de noviembre, a tan solo 14 días para la toma de posesión del presidente electo, el 20 de enero, recordemos, a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias, Jorge Agobian. Muy completo. Muchísimas gracias. Gracias. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Y felicidades este año para usted y su señora. Bien. Igualmente a todo el equipo de BTV. Bien. Hacemos una breve pausa y al regreso lo más trendy. Se van a caer para atrás de lo trendy. Gracias. 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 Gracias.